Nuestro objetivo es aumentar nuestra maquinaria, comprar una prensa para extraer manteca de cacao y importar un molino ponchador de 40 kilos, porque nuestra capacidad ya quedó muy chica. Y quiero hablar un poco del cacao. Nosotros somos del valle de Guayabamba y me da mucha pena que nosotros producimos el mejor cacao del mundo para Chocolates Barry, para Europa, pero no consumimos el mejor cacao del mundo. Por esto es nuestro emprendimiento. Y ustedes pudieron probar unos chocolates al 50% y lo que se quiere también es incentivar el consumo del cacao en nuestra población. Porque si los europeos consumen lo mejor, ¿por qué nosotros no produciendo el cacao? Y darle fuerza a los productores cacabueros, ya que nosotros vivimos de los comercializadores, como son las trading, las cooperativas, que estas comercializadoras reciben premios, como es el comercio justo, como es el cacao orgánico, pero que no se ve reflejado en el bolsillo del productor. Es una brecha. Vemos que hay un crecimiento vertical. Solo la parte administrativa crece, pero no hay el crecimiento horizontal, que debe ser el crecimiento de los agricultores, de los verdaderos productores del cacao fino, de aroma que nosotros producimos. Paraguaycún, vamos a durar, ¡eh! ¡Bah!